Estamos en contacto con Natalia Soto, vecina de Contraalmirante Cordero, porque vecinos y vecinas autoconvocados están denunciando una situación que se está dando de encontrar residuos petroleros cerca del dique Ballester. Estamos hablando de vecinos y vecinas que se están pronunciando en favor y en defensa del agua por posibles contaminaciones. La semana pasada hablábamos de lo que fue y presentamos lo que fue este documental Haya en zona de sacrificio. Bueno, es toda una zona, ¿no? El Alto Valle que la están destinando a la explotación de hidrocarburos y bueno, suceden estas cosas. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida y las buenas noches a Natalia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Natalia. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto. Sabemos que estás con algunos temitas con la conectividad allí en la zona, ¿no? Acá donde vivo yo, en el campo, no tenemos internet, así que es como que estoy usando los datos móviles del celular directamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por interesarse. Natalia, contanos un poco, bueno, ¿cómo es que aparecieron estos residuos petroleros? En una zona que, bueno, por lo que estuve leyendo, es declarada agroecológica. Bueno, en realidad nos desayunamos con unas imágenes tomadas por un vecino del barrio El 15, o paraje El 15, que, bueno, desde un dron tomó esas imágenes y ahí nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo a la vera del canal. Exactamente a la entrada del río Neuquén, este, en el canal principal, ¿sí? Justo a la vera. Hay solo una calle rural que corta, este, digamos, divide la zona de parque industrial del canal de riego. Y encontramos que ahí, bueno, este, alguna empresa había puesto contenedores con cutting y unos tanques vacíos, supuestamente vacíos, que están a la vera del canal, exactamente a la vera. Bueno, las imágenes son muy elocuentes. Sin embargo, bueno, nos citamos con el secretario de gobierno, Zúñiga, quisimos hablar del tema y nos dijo que ahí no había nada, que no pasaba nada y que no iban a contaminar el canal, así que, que no nos teníamos que preocupar, hablamos de otras cosas y nos fuimos. Para esto presentamos nota como ONG, porque somos una ONG de acá del Arroyón, del paraje de Arroyón. Pero después, bueno, todos los vecinos empezaron a llamarnos a nosotros a ver qué habíamos hablado o qué información teníamos de lo que contenían esos bolquetes, qué sucedía en ese lugar, por qué estaba esa basura ahí, esos tanques, de qué se trataba. Entonces, como no teníamos información, la verdad, para dar, nos empezamos a juntar en la plaza del pueblo a tratar estos temas, de los cuales, bueno, presentamos notas. Una vecina presentó una acusación directa en la secretaría de... ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto, te estamos escuchando, sí, sí. Bien, este, presentó una nota a la Secretaría de Ambiente de la provincia. Hasta el día de hoy, esto fue el 20 de marzo, todavía no ha sido respondida. Nosotros nos encontramos con Zúñiga, que es el intendente entrante. Tampoco hemos recibido respuesta, una nota formal, digamos, informando acerca de este lugar en la charla, que fue bastante, digamos, informal. Lo que nos decían es que ahí no había nada y que ellos no iban a contaminar nada. Pero bueno, todo eso está en ese predio, está al lado del canal, y hemos tomado imágenes, tomado, digo, yo no las tomé, pero un vecino del 15 tomó imágenes, incluso lavando contenedores ahí, sobre las napas, sobre el suelo, en ese mismo lugar. En las imágenes también se puede ver cómo han deforestado toda esa zona. El municipio tiene un informe de impacto ambiental, hecho para armar ahí su parque industrial. Sin embargo, creemos que es un lugar absolutamente incómodo, que no debería estar ahí, y bueno, nuestra pequeña lucha en este momento es por justamente la agroecología, que ustedes lo nombraron al principio, que es todo lo contrario a lo que se está haciendo en este momento. Creemos que la agroecología es una forma de posicionarnos ante toda esta situación que vive todo Río Negro, digamos. Parece que tener petróleo, tener cercanos gas o tener algunos bienes deseados por la nación, parece que fuera un pecado y que a nosotros nos toca esta parte que es la de recoger residuos y tenerlos ahí acumulados al lado de un canal de riego que nos podría dar alimento a toda la comunidad y que justamente hace la diferencia entre los que no les importa nada y todo lo hacen por el dinero, y a los que sí nos importa la vida y que deseamos que, bueno, justamente que el canal siga con, al menos en esta entrada, porque, a ver, perdón que haga este paréntesis, pero a medida que el canal continúa su trayecto, en cada localidad se encuentra con distintos parques industriales, con distintas contaminaciones, qué sé yo, recuerdo en el 2008 estar peleando por la papelera que está a orillas del canal que usa de vertedero el canal de los milicos y está en Cipolletti, recuerdo, o sea, hay miles de cosas que suceden en el trayecto, pero esta es la puerta de entrada del canal, la puerta de entrada del río Neuquén, que viene realmente en buenas condiciones, como agua sana, y que se podría aprovechar verdaderamente para hacer un proyecto prolijo y lindo relacionado con la agroecología y con la vida, y con la tierra, en realidad, más allá de la vida nuestra. Recién decías que este funcionario les planteaba que ahí no hay nada, que está todo bien, nosotros estamos viendo algunas imágenes de estas que venís mencionando, y qué es lo que serían estas cosas que se pueden ver, estos containers, estos tanques, ¿hay alguna explicación que les dan? No, por ahora no hemos recibido ninguna explicación, solo recibimos un llamado del empresario que tiene ese predio. Es lo único que hemos recibido hasta el momento, eso, lo que está, lo que ustedes observan en los bolquetes, son escuting, es tierra empetrolada, que trajeron desde, supuestamente desde Cherforó, pero todavía, como no nos han anunciado exactamente qué es, de dónde viene, y a dónde está en este momento, porque eso desapareció, no sabemos a dónde se derramó, a dónde se lo tiró, no hemos recibido todavía ni de medio ambiente, perdón, Secretaría de Ambiente, municipio, empresario, el empresario tampoco sabe, porque qué pasó, a ver, y acá viene como la lista de irregularidades, no sé si tenemos tiempo suficiente, porque son como muchas, no sé si empezar por ese lado, Contanos, contanos, Natalia, las irregularidades. Contanos. Bueno, se comunicó conmigo el, digamos, el empresario que tiene este predio, me dijo que hace dos años, se abrió como la solicitud para ingresar en el parque industrial de Cordero, pero no, yo le pregunté, pero usted compró el lote, me dice, no, no, yo no compré nada, o sea, sencillamente lo estoy, llevo como no sé cuántas bateas, de relleno puestas en el lugar, porque van como rellenando, poniendo capa sobre capa de revuelto arriba de la tierra, como para armar ese predio que ustedes están observando, me dice, hace como dos años, pero no, yo no lo compré, como que yo no puse ningún dinero en eso, entonces le pregunté cuál era, a qué se iba a dedicar ese predio, ese predio, o sea, que exactamente qué era, me dijo que no lo tenía muy claro, porque él en realidad había empezado pensando que iba a ser un lavadero, para justamente volquetes, tanques, y todas esas cosas, pero, como vimos en una de las imágenes, las estaban lavando en el, directamente sobre el suelo, sin ninguna cobertura, sin ningún tipo de protección, y bueno, nos dijo que como lo habían retado, como que estaba esperando, y si le daban el permiso, iba a sacarlo para metalúrgica, arenado, y taller, de, de contenedores, camiones, qué sé yo, todo lo que se, todos los, perdón, no sé la palabra justa, perdonen que soy solamente una vecina, o sea, no tengo mucha idea de estos asuntos, pero, todo ese, esa maquinaria que se utiliza en las empresas petroleras, entonces, este, también, le pregunté si había presentado un informe medioambiental, porque eso, supuestamente, está claro, cuando uno arma un parque industrial, cada empresa tiene que presentar como mínimo un estudio de impacto ambiental, para ver si el municipio aprueba o no ese impacto, me dijo que lo tenía hecho, pero que no lo había presentado, mi pregunta es, pero, lo hizo que para el lavadero, lo hizo para el, este, para la metalúrgica, bueno, la cosa es que todavía no está presentado nada, y sin embargo, hace dos años que viene trabajando en este predio, cuando le pregunté, que hacían esos contenedores ahí, esos tanques, me dijo que, lo usa como estacionamiento, para las empresas, para las que trabaja, esas fueron sus palabras, o sea, por el momento, nada está muy claro, lo que yo digo, mañana puede cambiar, porque tal vez, este, hay una razón, por la que estas cosas estén ahí, pero, venimos peleando por información, hace, más de dos meses, tal vez tres, y nadie nos está, eh, ni siquiera respondiendo, parece, hay un ocultamiento generalizado, sabemos que Río, de Jaque, en este momento, y que en todas las puntas, eh, hay problemas ambientales, importantes, pero, bueno, esta es como la entrada, hacia, lo que nosotros consideramos, va, yo soy agricultora, personalmente, más allá del grupo de vecinos, y vecinas autoconvocados, eh, me dedico a, a mi huerta, al, al alimento, entonces, esto me causa un tremendo dolor, porque no entiendo, que hace ahí eso, y, y cuánto más vamos a vivir, porque si no nos dan respuesta, por esta pequeña etapa, primera etapa, son las primeras empresas, que se ponen, en el parque industrial, imagínense, claro, al lado, hay un cartel, que dice, Regu, residuos especiales, saben lo que son los residuos especiales, son, pueden ser baterías, todo lo que, lo que tiene plomo, mercurio, pueden ser aceites, eso está justo al lado de esta, y al lado, hay otra empresa, que se llama, algo así como, Verde Sur, o Sur Verde, no me acuerdo, pero bueno, están todos los carteles de próximamente, entonces, cuando nos dicen, ahí no hay nada, y no vamos a hacer nada que contamine, es porque tal vez, se refieren a que con sus propias manos, no van a contaminarlo, pero están permitiendo, que ahí se contamine, es algo muy elemental, lo que digo, pero, Natalia, es como que no estamos entendiendo, cuál es la lógica. Te agradecemos muchísimo a esta comunicación, y bueno, como decías antes, en lo que vaya apareciendo nueva información, vamos a estar en contacto, para que puedas desarrollar el tema. Y la necesidad de que haya una respuesta, obviamente, también del Estado, como bien decías, y esta respuesta que están esperando hace tanto tiempo. Tal cual, sí, sí, así es. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros, y bueno, ya esperamos dar buenas noticias, en la próxima comunicación. Muchísimas gracias, Natalia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, y de esta manera, nos vamos a compartir un pequeñísimo corte, y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!